Para el incondicional, Vicente Ovalle, hay hombre Vamos compadre Rafa, esto me llame a parar de caña Compuse esta canción para una dama, porque ella me inspiró esta melodía Y apenas que llegó la madrugada, me puse a componer con alegría Y apenas que llegó la madrugada, me puse a componer con alegría En los primeros días de primavera, mi noble corazón estaba tranquilo Pero encontró una chica en el camino, que lo hizo palpitar de esta manera Y ahora le pide a esa morena, que se asome un momento a la ventana Para que mire como es el alba, cuando viene asomando allá en la sierra Para que mire como es el alba, cuando viene asomando allá en la sierra Distinguido Beleno, Andrés Soto, con cariño Profesor Mateo Lene, con el cariño de siempre Le contaré la historia a mis amigos, para que vean que yo estoy en lo cierto Y que se fijen que esto se los digo, porque conocen bien mis sentimientos Y que se fijen que esto se los digo, porque conocen bien mis sentimientos Es que mi gente lo sabe muy bien, como habré enamorado, se emociona Y si no tiene cerca a la mujer, de puro sentimiento a veces llora Y si no tiene cerca a la mujer, de puro sentimiento a veces llora Y ahora mi pecho grita por ella, quiere que suenen varios acordeones Y que en sus notas lleven razones, de muchas serenatas mañaneras Y que en sus notas lleven razones, de muchas serenatas mañaneras Y que en sus notas lleven razones, de muchas serenatas mañaneras Y que en sus notas lleven razones, de muchas serenatas mañaneras ¡Que viva David!